La mujer gacela, ¿cómo la extraño cuando se ausenta? Estoy lastimado, tengo acá lastimado Te tenés que internar, te tenés que internar ¡Ah! ¡No te conmigo! ¡Hija de puta! ¿No te da vergüenza dejar a tu hijo así en la calle? Mi hijo me tiene que reír Necesito ayuda, por favor, está loco ¡Hilario! 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 ¿Qué te pasó? Problemas Graves Drogas En serio, Brisa es... ¡Cámara! Marque Siento que quedaron muchos puntos oscuros Hace 15 años que nos separamos Esto es muy doloroso Pero de verdad yo me hice la cabeza que ya lo perdí Si lo vemos, vos te escondés y me lo dejás a mí el pibe ¿Por qué por ahí ya está cansado de escuchar tu cantinela, viste? No te Gracias por ver el video